¿Qué tal amigos y familia? Muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta hora especial de hoy día. Lo prometido es deuda, el invitado de lujo ya está aquí con nosotros, Rafael Andaya. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, por este recibimiento. Me siento muy contento de estar aquí con todos ustedes, Nacho. No, al contrario, Rafa. Qué privilegio, qué privilegio de verdad que estés con nosotros. Han pasado un par de años en que no te habíamos visto en la pantalla chica, en que te extrañábamos y ahora llegas aquí, a esta mesa para todos, a hablar con confianza, a hablar con... diciendo las cosas como son. El corazón en la mano. Con el corazón en la mano. Y eso, en primer lugar, Rafa, te lo queremos agradecer. Así que gracias de verdad por la confianza, gracias por verte tan renovado y bienvenido a Telemundo de nuevo, hermano. Sí, sí, un nuevo comienzo. Y bueno, estos últimos años he estado en un proceso muy interesante en mi vida donde tuve que tomar riendas de mi vida porque sí estaba un poquito descontrolado. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Rafael Amaya, quien alcanzó el éxito internacional por convertirse en el malvado más amado en el Señor de los Cielos... Todo va a estar bien. Nació en Sonora, México. A los cinco años de edad, se mudó con su familia a Tecate, Baja California, en donde pasó su infancia y gran parte de su adolescencia. Ahí se destacó en los deportes y nació a su gusto por la música y la actuación. Cruzó a San Diego a estudiar en la universidad, pero la abandonó para regresar a México y lograr su sueño de tener una carrera artística. Fue parte de la banda Alma Lafa. Después, fue parte también del exitoso grupo musical Garibaldi con el que grabó dos discos. Su debut en la televisión fue en el 2001 en La Casa de la Playa, logrando un total de 19 tenenovelas y 18 largometrajes. ¡Mis bodegas, mis contenedores! En el 2011 interpretó el primer personaje con el que enamoró y derritió el corazón de las fans, El Güero, en la primera temporada de La Reina del Sur junto a Kate del Castillo. Pero dos años después, llegó el papel que lo catapultó en su carrera. El terrible Aurelio Casillas de la serie ganadora de un M internacional, El Señor de los Cielos. Un personaje tan querido que no importaba lo malvado que fuera, el público lo adoraba. Abandonan ahora que más te necesito. Rafael y Aurelio rompieron todos los récords de audiencia en cada temporada y ganaron una legión de fans que lo siguen incondicionalmente a donde vayan. Hoy por hoy, considerado una leyenda viviente de la pantalla chica, uno de los insuperables de los inolvidables, Rafael Amaya es un grande entre los grandes. Luego de dos años de ausencia en la televisión, regresa con más fuerza que nunca para seguir conquistando a todo su público. Nos da muchísimo gusto y ilusión tener aquí a Rafael Amaya viendo toda tu trayectoria. Mucha presentación y me da sentimiento ver todo eso que estoy viendo y que he hecho y pues todo eso lo he hecho gracias a la familia Telemundo que ahora me está abriendo las puertas y yo estoy encantado con este nuevo equipo, con este nuevo estudio, con estas caritas hermosas, con este cariño que siempre me había visto. Soy su fan, quiero que sepa que soy su fan. Y me lo encuentro aquí y digo ¡ah! ¡Qué maravilla! Otra sorpresa más, otra bendición más porque pues mi vida en estos momentos está llena de bendiciones tomando el camino correcto, el camino correcto de Dios con responsabilidad en el trabajo, en la vida sentimental, con la familia. Porque antes, siendo sinceros aquí al, iba a decir una palabra, al ingrediente de la salsa de los tacos. Al jalapeño, pues la verdad es que no tenía mucha responsabilidad en muchos aspectos y no hay una escuela, un manual para ser famoso. Si hubiera habido un curso, un curso para ser famoso, yo lo hubiera tomado, pero no lo tomé. No supe cómo tomar todo esto, toda esa atención. ¿Qué fue? ¿Fue el éxito? ¿Fue la fama? ¿Qué fue? No, fui yo, fui yo más bien, que yo traía arrastrando muchos problemas sin saberlo, desde muy pequeño y tampoco hay un manual para ser padre. No hay manuales para vivir una vida perfecta. Me equivoqué y lo bueno es que me rodeé de gente que me pudo ayudar, que me pudo sacar de ese hoyo, de ese abismo. Y bueno, también me rodeé de gente que no me debía haber rodeado. Pues estoy haciendo cambios en mi vida y estoy muy contento. Eres un gran ejemplo y nuevamente te agradecemos por estar en esta mesa aquí en Hoy Día, platicando con nosotros y es por eso que le vamos a dar un recorrido a toda esa carrera que has hecho, para que seas un ejemplo para la gente que nos está viendo. Estábamos viendo en la historia que naciste en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, te criaste en Tecate, un lugar que queremos mucho, pero es la frontera de México con Estados Unidos. Claro, una ciudad industrial. De niño, ¿cómo te impactó vivir en la frontera? Pues yo siempre veía gente queriendo cruzar, que es un tema que estamos ahorita viendo en muchos aspectos. Muchas fábricas, muchas personas de diferentes países, muchos desamparados, mucha gente sin casa, mucha gente pidiendo trabajo. Entonces, pues yo también, mi familia es de muy bajos recursos, yo también aprovechaba para vender paletas o para vender lo que sea, naranjas, manzanas, lo que sea. Y ahí fue donde aprendí a hablar inglés. Sensacional, Rafa. Pero hablando de la vendimia, que parece que sí se te daba cuando estabas chavito, sabemos que tu familia tenía una tiendita y que incluso tú ayudabas precisamente a despacharla, como decimos en México, ¿no? Exactamente, veníamos burritos. Justamente mi casa está en una esquina y enfrente estaba una fábrica que se llamaba Levical. Y cuando salían a comer, pues ahí mi papá y yo preparábamos los burritos y pues los vendíamos. Las abritas también. ¿Gritabas algo? ¿Cómo se grita en México cuando se ven? También, burritos. Burritos. Pásele, pásele. Pásele, pásele, pásele. Van calados, no probados. Van, van, probados. ¿Cuántos, cuántos? Oye, para la mamá, para la tía, para la hermana, para la comida. Mira, se te da. Tacos de canazo, tacos de mucho. Y además, ¿sabes cómo cocinar entonces? Ah, pues también, pero el mejor maestro para la cocina, pues es el hambre también. Claro. Que tienes tres ingredientes, pues ya le buscas ahí. A ver, yo tengo aquí un dato que me dejó atónito. Campeón nacional en México lanzando la jabalina. Lanzando la jabalina. Y fue un dato curioso porque yo entrenaba en el Ufrazo Santana, en Tecate, California, con muy bajos recursos. Y pues había una jabalina oxidada que tenía muchos hoyos y le entraba mucha tierra. Entonces, yo entrenaba con una jabalina que no era el peso oficial. Y pues yo lanzaba, ¿qué? 50 y tantos metros, cuando me ponen la jabalina oficial, dije, pues esta es la de mujeres o la de niños. Y yo lanzaba un poquito, entonces cuando la lancé, pues ya no tenía tierra adentro. Entonces, ya venía yo entrenando. Y campeón, Hércules. 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 Sí, de repente estatal, regional, nacional. Y bueno, dije, pues bueno, ya me tienen una medalla ahí como ciudadano distinguido y distinguido. ¿De qué? Pues o sea, no sé, no sabía ni qué rollo. Después de ahí me tomaron en cuenta para el college en Cuyamaca, en San Diego. Estoy recordando, es que hace tanto tiempo. De eso se trata, hermano. Pero todos los deportes te cambiaron la vida de cierto modo. Te encaminaron hacia algo más positivo en tu vida, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo no lo aproveché porque yo estaba tocando con un grupo de ska y aprovechamos la oportunidad. Yo no le dije a mis papás y, bueno, a lo mejor ahorita ya se están enterando. No les dije drop school, o sea, dejé la escuela. Mira. Y en vez de irme a la escuela me iba a practicar con el grupo de ska. ¿Grababan y todo? No, no grabábamos, ensayábamos porque nos queríamos ir a México a tocar en el Chopo, tocar en el Rocotitlán, en el DF, ¿no? Buscar la fama, buscar destacar, tocar con Panteón Rococó, tocar con... Ah, Roquerón. Y, bueno, cabe mencionar que yo me quedé en México con el saxofonista a tocar en las calles. Pues nos tocaba tocar ahí la zona rosa, pues el saxofón y yo le puse un tecladito, una bocinita y ahí nos tiraban moneditas y ahí salíamos adelante. O sea, del mundo del deporte te vas al mundo de la música, la Ciudad de México, en la meca de todo el entretenimiento. ¿Cómo está que entras al mundo de la actuación? Porque antes, después de ese grupo, estuviste un rato en Garibaldi. Sí, sí, claro. Bueno, después de ahí, pues yo vi pasar una modelo, pues la seguí, le dije, ¿cómo te llamas? Oye. Y pues le bajé el teléfono. ¿Le bajé el teléfono? Le bajé el teléfono. O sea, coscolino desde joven. Entonces, ya pues hice lo que pude, me presentó, bueno, les hicimos novios, le presentó a Glenda Reina, después de ahí, ella me apoyó en varias pasarelas. Que es la mamá de Isa González, muy famosa en México por crear grandes estrellas de modelaje. Sí, sí, y las quiero mucho a las dos porque me han apoyado y les mando un beso desde acá. Bueno, no, desde acá, sí, les mando un beso. ¿Desde acá? Desde mi parte, un saludo de mi parte. Con cariño, con cariño. Con cariño, con cariño. Las quiero mucho, ¿no? Ya en serio. ¿Yo qué? ¡Viva el de Caxa! Oye, era el Cruz Azul. Ah, era el Cruz Azul, cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que entras a un casting para estar en un grupo? Me aceptaron para un curso especial de seis meses. Al quinto mes me enteré que había un casting para ser integrante de un grupo musical. Yo pensé que era un grupo musical tocando, llevé mi teclado, pero resulta que no lo ocupaba, que era para Cari Baldi. Entonces, pues, quítate la camiseta. Bueno, ya me la quité. ¿Cómo va a estar la cosa? ¿Cómo no? A ver, a ver, vente tú unos pasitos acá. Y ya está un corógrafo y ya salió. Imagínate que tienes una bolita que te sube y te baja, te dijeron. Y entonces, ¿te pusiste a bailar? Sí, dije, no, pues, que me sube y me baja, ¿no? Pues, bájense, les dije. No, 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 me puse a bailar, me hicieron una tonada y, ah, bueno, gracias, y me llamaron como a las dos semanas que ya estaba en el grupo Cari Baldi, que tenía dos meses para aprenderme doce canciones, las coreografías y las, y las, y la, pues, y la cantada, pues, en realidad no cantaba. Pero a estas alturas tu familia ya sabía, ya les habías dicho la verdad de que te habías salido de la escuela, que te habías ido a México, que estabas tocando en la calle, que ya. Mariano, sí, se enojaron, se enojaron, yo le, yo, cuando, yo debuté en Acapulco 98 y el mismo domingo, dos minutos antes, yo les salí a mis papás por teléfono, entonces de públicos, prendan la tele que ahí estoy, porque, pues, antes de salirme de casa me dijeron que, que, que para qué me iba, si iba a regresar. Y ya me vieron en la tele y me dijeron, ¿qué haces imitando a Garibaldi? Oye, Rafa, y entonces, bueno, tienes obviamente una etapa fantástica como cantante en Garibaldi, pero después, ¿cuándo haces esa transición al mundo de la actuación? En la casa en la playa me dieron la primera, me acuerdo de la actuación, sí, este, si es que las primeras actuaciones de uno nunca son buenas. En el principio, compadre, en el principio. No lo dolen a poner, no se enganchó. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pues, creo que estaba en tanga, yo creo que así. Pues, es que no, yo empezando, aparte, y este, muy diferente al, al teatro y el chicharín y todo eso, pero, pues, empezar fue un buen comienzo y, y, y no me avergüenzo, porque todo eso ha sido muy parte de mi pasado, y si no hubiera pasado por, por todo lo que ha pasado hasta ahorita, pues, no estuviera aquí ahorita hablando con ustedes. Rafa, hablando sobre toda esta trayectoria, ¿te imaginaste llegar hasta este punto, donde estamos hoy día? Pues, no, 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 y por eso estoy muy agradecido con, con Dios, con la vida, por esta segunda oportunidad que me están dando, que Telemundo me está dando, estoy muy agradecido por, por la nueva vida que se, que se están dando las cosas, se está, se está acomodando mi vida, porque sí, estaba muy desordenada, estaba muy desordenada, y mi conciencia de aquella época, pues, no era la conciencia correcta que tengo ahorita, y, y, y me perdono, porque, pues, es lo que yo pensaba en esa época. Ahora, con esta nueva conciencia que tienes, ¿a dónde te ves en tres años? De aquí a tres años, ¿qué quieres lograr? Tres años, pues, con salud, salud, porque estoy viviendo solo por hoy, porque soy alcohólico en recuperación, y, eh, con familia, y con amigos, con buenos amigos. ¿Qué les dices hoy a tus papás? ¿Qué les digo? Los veo, los veo todos, ayer, ayer, perdón, antes de venir para acá, los, los vi, y estoy en comunicación con ellos, porque es, es vital tener un balance ahora en mi vida, porque la inestabilidad emocional, laboral, el compromiso, pues, eh, eh, necesito el balance, necesito tener ese balance, ¿no? Estar en comunicación con mis padres, y, pues, son mis papás, entonces, pues, eh, estoy recuperando el tiempo con ellos. Y, bueno, nosotros sabemos que hoy día, como dijiste, vienes con el corazón en la mano, dispuesto a hablar sobre esos momentos que te retaron como ser humano, sobre ese, despertar de conciencia del que has hablado, eh, y nos gustaría, entonces, hacer una muy breve pausa para regresar y retomar ese tema, ¿te parece? Me parece correcto. Hecho. Pues, regresamos en breve. Estamos de vuelta hablando con el actor Rafael Amaya, un gran amigo de hoy día, estamos en esta mesa, uno para todos, qué privilegio, de verdad, verte así de sonriente, así de, de confianzudo, porque. De confianzudo. De confianzudo, porque. Sí, es porque lo, por lo del equipo que me equivoqué, ¿verdad? Por lo del equipo, sobre para echarle forras a Necaxa, saludos a los que le van a Necaxa. Yo también lo voy a Cruz Azul. Exacto. Yo voy, perfecto. Muy bien. Ahora resulta que todos le van al Cruz Azul, señora. Sí, sí. De verdad que un talentoso actor que ha hecho historia en la televisión en español y nos da muchísimo gusto de tu regreso. Pero mucha gente dudó de que regresarías a las pantallas de Telemundo y ahora estás aquí. ¿Cómo te sientes? Me siento muy contento, muy agradecido con Telemundo por esta segunda oportunidad, otra oportunidad y estar en, pues, en buenos proyectos, siempre originales y bajo la tinta de Luis Seikovics. Ahora voy a estar en Malverde haciendo una participación especial, corta, pero estoy muy, muy agradecido. Me siento muy contento, emocionado, un poco nervioso también. ¿Por qué? Todavía no conozco las instalaciones, no estoy muy empapado todavía de la historia en general porque todo esto ha sucedido, se ha venido como una avalancha y estoy muy emocionado, pero siempre agarrando al toro por los cuernos. ¿Qué nos puedes adelantar sobre esta...? Mi personaje se llama Teo, es un bandolero. Teo va a estar manejando... bueno, le va a pedir... es que no puedo hablar mucho del personaje, pero si va... A mí me gusta el nombre, ¿eh? Sí. Me gusta el nombre. Teo, Dios. Exactamente. Creo que en este momento de tu vida además significa mucho. Estoy muy agradecido con Dios y es muy simbólico también. Ahora, pues, ¿sabes...? No es casualidad, todo esto no es casualidad y esto, el tiempo de Dios es perfecto y del hombre es imperfecto y se lo tengo clarísimo, hermano, porque todo esto ha sido mano de él y antes era muy agnóstico, no creía en Dios. Así de tan mal estaba mi situación. ¿Cómo es para ti ver esto, que ya vas a participar en esta serie de Telemundo? Pues sí, Malverde se ha convertido el santo de muchos sicarios, de muchos narcotraficantes y de gente que no se dedica a eso, ¿no? Es un santo al que se le pide ayuda para que te dé protección, que no se te atore el arma, que se desvíen las balas y no me sé la oración, pero sí Aurelio se la sabe. ¿Y 2018 es la que posteaste en el 2018 en un tuit? Sí, creo que sí. De hecho, estoy recuperando toda mi cuenta de Twitter, acabo de recuperar Instagram, acabo de recuperar Facebook, hasta mi email y estoy recuperando mi vida también y todo. Y a mis amigos también. Ahorita ya tienes este nuevo proyecto de Telemundo, de Jesús Malverde, pero yo creo que aquí nosotros te conocimos cuando interpretaste Alguero. Alguero Dávila en La Reina del Sur, por supuesto un personaje corto, pero contundente en la vida de Teresa Mendoza. Y sí, fue la primera oportunidad. Después de ahí surgió la idea de crear el Señor de los Cielos. ¿Qué representó Aurelio Casillas para ti en tu carrera? ¿Cómo marcó él antes y después en tu vida? Pues yo creo que fuimos todos, hermano. Fuimos todos que fuimos el equipo perfecto en el timing perfecto y sí fuimos la punta de lanza para mucha libertad de expresión en el país, porque antes el lenguaje en ficción era diferente. No se podían mostrar muchas cosas, no se podían decir muchas cosas y pues en realidad era lo que estaba pasando y es lo que está pasando en nuestro país y el Señor de los Cielos ayudó mucho. Significó un logro, significó que en equipo todo se puede. Yo nada más fui el que dio la cara, pero en realidad lo hizo posible todo el equipo de Telemundo. Rafa, dentro de estas bendiciones que se cuentan, obviamente está este personaje de Aurelio Casillas que enamoró a muchísimas personas, como dijimos, eras el malo más amado. Entre ellos, como te comenté fuera de cámara, la abuela, mi abuela, que no se perdían ningún episodio. Le mandamos un beso, una bendición. Gracias. Platícanos sobre Aurelio Casillas. ¿Qué tan difícil fue prepararte para poder encarnarlo y qué tan difícil fue desprenderte de él? Me tocó leer diferentes documentos, leyendo Los Señores del Narco, El Cártel, muchos libros, también revistas del proceso, enterrarme cómo estaba la situación del narcotráfico y económica del país en esa época. Y pues entre la decepción y la emoción, pues me enteré de muchas cosas que no sabía y sí, hice mi investigación de campo también. Sí, estuve entrevistando a gente para saber, viendo, observando cómo se comportaban, qué tipo de lenguaje utilizaban, cómo se vestían, qué hacían. Claro, pero yo te quiero preguntar, dijiste que para preparar este personaje te documentaste, leíste, pero una palabra clave para mí, investigación de campo. Eso quiere decir que tuviste acceso a gente que está involucrada en esa vida. ¿Te dio miedo? ¿Te arriesgaste? ¿Valió la pena? Miedo no. El miedo paraliza, el miedo si lo manejas de una manera positiva, una manera no de víctima, sino de luchador, de curiosidad. Ustedes me entenderán como periodista. Eso me llevaba adelante. Eso me llevaba adelante y poco a poco fui entendido ese mundo. Salió adelante el personaje. Una temporada, dos temporadas, tres, cuatro, cinco, seis temporadas. Yo tengo una personalidad muy, muy obsesiva, me obsesiono mucho con las cosas. Y sí, de cierta manera, no es que haya sido el personaje que haya sido de la serie, sino que fui yo más bien el que se juntó con las personas inadecuadas en ese momento para que yo cayera en las drogas y en el alcohol. Hacemos pausa y regresamos. Estamos en esta mesa para todos. Uno para todos es Rafael Amaya, de vuelta a Telemundo. Muchas gracias. Y por favor, ya deja los celos, el pánico. Amor, todo va a estar bien. Déjame arreglarlo y nos vamos a ir. Tú y yo, juntitos. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tranquila. Ábrale. Hasta que te vuelvo a ver, perra. Y adentro, te dejo un recuerdito. ¿Quién nos recuerda a este personaje? El protagonismo de Rafael Amaya lo catapultó a la fama. Señor de los Cielos se convirtió en la serie más larga y exitosa de la televisión hispana y lo hizo acreedor de multipress premios. Rafael Amaya. El Señor de los Cielos. Rafael Amaya. Yo quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible que en este momento esté aquí hablando con todos ustedes. Gracias a mi casa Telemundo, a mis compañeros, a todos ustedes que votaron por mí. Muchísimas gracias. Esto es para todos ustedes, de verdad. Gracias. Seguimos junto al actor Rafael Amaya aquí en Hoy Día, que nos abre su corazón y nos habla de lo que ha vivido durante estos dos años en ausencia, alejado de la pantalla chica, pero también de sus experiencias con el personaje de Aurelio Casillas y los nuevos proyectos que tiene en Telemundo. ¿Sentiste en algún momento que tal vez no te podías separar de tu personaje como tal? No, no fue el personaje, no fue el personaje, fui yo. La decisión fue mía, no era Aurelio. O sea, nos entrenan para dejar el personaje en el clóset o donde sea, quitarte los zapatos o cuando te bañas y ya está. Pero sí me dejé llevar por muchas cosas, muchas cosas como la banalidad, el materialismo, el ego, el managloriarse, el... ¿El éxito? El dejarme ver, es que depende cuál sea el concepto del éxito. ¿Qué piensas que es la fama, el éxito, el poder? El éxito, ahorita es el éxito. Ahorita es cuando tengo éxito de verdad, porque tengo salud, tengo mi familia, tengo un compromiso en mi trabajo. En ese entonces era, dices tú, banalidad. Era banalidad, era simplemente no importarme, no tener compromiso con la vida, con el trabajo, con mi familia, con mis amigos, con nada. No me importaban muchas cosas porque pues se me vinieron encima muchas cosas. Como digo, no hay un manual para ser famoso, para que te eleven el ego. Oye, Rafa, pero... Porque el ego, el ego y la confianza son los peores enemigos del talento. Entonces, si hoy te pregunto, Aurelio Casillas, el señor de los cielos, ¿fue lo máximo en tu carrera? ¿Lo considerarías así? Pues he tenido personajes más difíciles de ejecutar, pero sí es el que más exposición ha tenido. Yo he visto actores en teatros en la Ciudad de México que son buenísimos, pero no son famosos. Este personaje me dio mucha exposición y muchas bendiciones también. Yo estoy muy agradecido con Telemundo y con todo lo que me ha estado pasando porque hoy por hoy me hace más fuerte. Hoy por hoy nazco y resurjo de las cenizas y aquí estoy de regreso. Si no hubiera sido por todo eso, no estaría aquí platicando con estas maravillosas personas, esas caritas hermosas. De verdad, muchísimas gracias. Y esta etapa de Telemundo, ¿qué es lo que más te llena de ilusión? Obviamente es el proyecto de Malverde, pero ¿hay algo más que te ilusiona? De estar de nuevo en tu casa, Telemundo. Me siento acogido, me siento muy contento y sobre todo los estudios yo no los había visto. La empresa ha evolucionado bastante y me siento muy orgulloso de ser parte de la familia. Y es gracias a producciones como La Reina del Sur, El Señor de los Cielos. Ah, o sea que El Señor de los Cielos sí dejó, sí dejó, ¿verdad? Bueno, yo digo, ¿no? Nosotros obviamente estamos encantados de tenerte de vuelta y tú has dicho que ahora quieres trabajar con amigos, seres queridos, pues que te han apoyado a través de todo este tiempo. ¿Con quién quisieras trabajar? Sí, exacto. Reiterando, sí, quiero trabajar con amigos, con familia, con gente que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Me siento con esa responsabilidad y es lo correcto, es lo correcto, es lo bonito. Es lo que no había hecho antes. ¿Con quién me gustaría trabajar? A ver. ¿Con quién? Nombres, nombres. Compromételos. No, yo creo que con cualquier persona que quiera trabajar y hacer las cosas bien. Fluyo como el agua, me gusta adaptarme. Por ejemplo, aquí a mi compadre Nacho, yo lo veía todos los días en su programa en México y ahorita me lo encuentro aquí y es un gustazo estar trabajando y la vida te da muchas sorpresas. Y trabajar con gente como ustedes, como todos ustedes, con Telemundo. De verdad, que estar de regreso en Telemundo para mí es uno de los logros más grandes de mi vida. ¿Y qué tipo de proyectos se llaman la atención ahora? ¿O le dirías no a algo? Pues, ¿qué tipo de proyectos? Por lo pronto está Malverde. Proyectos a futuro, pues estamos en pláticas. Si esto es lo que dejó el cielo de los cielos, pues... Oye, o sea, creo que no hay mucha vuelta que darle al asunto, ¿no? O sea... Claro. ¿Y te gustaría Broadway, Hollywood? ¿Inglés? ¿Sí? ¿Algún personaje que digas? Sí, claro. Claro, estaría buenísimo. El stand-up comedy también me gustaría probar dos cielos. Pero serías buenísimo. Oye, pero eres... No, 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 o sea, enséñame, hermano. No. Eres de los pocos latinos realmente, porque después del Señor de los Cielos te vimos haciendo unas participaciones. Hiciste el crossover, ¿no? Ah, con The Queen of the South. Sí, claro. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Te gustaría volver a hacer algo así? Claro, también. Sería buenísimo. Digo, no que queremos que te vayas. No queremos que te vayas. No queremos que te vayas. Te prestamos un ratito. Todos se quedarían en la misma familia. ¿Y algún personaje? ¿Hay algún personaje que te gustaría crear o traer una historia aquí a Telemundo? Que dices, yo le tengo ganas a este personaje. En las investigaciones, en la historia de mi vida. Quiero construir este... Pues, ¿qué será bueno, hermano? Pues, a ver, a ver, vamos a escuchar. ¿Y qué creamos? Pues, mira, te tengo una fruta. Te quedaría bien de abogado. ¿De abogado? ¿No crees que te abogado le quedaría muy bien? Abogáster o... Ándale, ándale, a mí también. Ahora, lo hemos visto como atleta, como músico, bailarín, actor. ¿Pero qué es lo que más disfruta Rafael Amaya de su trabajo día a día? De mi trabajo es la ficción, el manto sagrado. Me gusta la ficción. Me gusta mucho el teatro. Me gustaría tocar el teatro. Pero para retomar las tablas. Sentirme en el aquí y en el ahora. Es mágico. Cada función es diferente. Sí, necesito trabajar ese músculo creativo. Y me siento protegido por la ficción. Me gusta. Me gusta echar mentiras. Es una manera muy burda de decir la cosa. ¿Y qué signo eres? Piscis. Oye, Rafa, pero entonces cuando dices que te gusta hacer personajes de ficción, es porque tienes la capacidad de convertirte en una persona que a lo mejor en la vida real jamás serías. Claro, esa es la aventura hermosa que podemos vivir los actores, que nos gusta la profesión. Bueno, en realidad, yo estaba platicando con el señor productor que me fui a España porque quería reinventarme. Yo cuando llegué a estudiar a España, pues a mí me decían, pues eres modelo, tú qué, dices que eres famoso en México, pero aquí eres el mismo que todos. O sea, o eres actor o no eres actor, punto. Y ahí es donde yo creo que empecé a tomarme la carrera muchísimo más en serio. En serio. Sí. Pero obviamente eres una persona muy dedicada que ha logrado tener mucho éxito y también mucho ángel, ¿verdad? Porque eso es lo que se tiene, lo que se necesita. Pero sabemos que en este regreso hay muchas personas que te han mandado mensajes a través de las redes sociales, tus colegas. Y tenemos ahora un mensaje muy especial. Vamos a escucharlo. A poco sí. ¿Qué pasó, papá? Ya estaba cansada de ser yo la nerviosa. Rafa, la emoción que yo siento en este momento es enorme. De verdad, no tengo palabras para expresarte lo mucho que te admiro, lo mucho que te respeto. El gusto que me da saber que estás de regreso. Estoy en primera fila para ver con qué nos vas a sorprender. Yo sé que vienes con todo y renovado y mejor. Así que, nada, a la distancia te mando un abrazo, un beso enorme. Espero dártelo pronto en persona. ¡Vamos con todo, Rafita! Te quiero muchísimo. Felicidades. Te amo, te adoro, Carmencita. Gracias. Momentos agradables. Con Carmen la quiero mucho. La vi crecer. La vi crecer desde la primera temporada hasta la séptima temporada. Cómo ha crecido en todos los aspectos. De verdad que gracias, gracias, Carmen. Gracias a ustedes, al equipo, por estos momentos tan agradables y darme el espacio de expresarme. De una manera u otra, pues aquí estoy otra vez de regreso. Un poco nervioso, la verdad. Pero pues... Tranquilo, hermano. Tranquilo. Vamos a hacer una pausa. Tranquilo. Tranquilo. Yo nervioso. Oye, vamos a hacer una pausa. Regresamos, mi querido Rafa. Vamos a hablar contigo de eso que quieres hablar, de esos momentos oscuros, de eso que aprendiste, de cómo ha cambiado la vida y del mensaje que tienes para la gente que no te ha dejado y que está contigo y que va a seguir contigo siempre. ¿Te parece? Me parece correcto. Hacemos pausa y regresamos. Hacemos pausa y regresamos. Estamos en esta mesa para todos. Uno para todos es Rafael Amaya, de vuelta a Telemundo. Muchas gracias. Estamos de regreso, Rafael Amaya. Muchas gracias por abrirnos tu corazón, por escoger hoy día. Gracias por el espacio. Gracias a la gente por estar aquí sintonizándonos. Para compartir también lo difícil y lo bonito que estás viviendo ahora porque sabemos que has pasado momentos muy difíciles en estos últimos años. A propósito de eso, Rafael, aceptar que uno tiene un problema de adicción es algo muy difícil. Es difícil. Tú te diste cuenta. ¿En qué momento te das cuenta que necesitas ayuda? Es que no te das cuenta, hermano. Estás ahí metido y no te das cuenta y dices, yo puedo solo. El ego, la soberbia. Yo puedo solo. Yo puedo salirme cuando yo quiera. Soy bebedor social cada fin de semana. Pero la adicción es progresiva y no para. Hay una resistencia. Hay una resistencia con la adicción, con todo eso que les platico del ego, de la personalidad y que yo puedo solo y por mi *** yo puedo solo y no es cierto. No se puede solo, señores. Es mentira, es mentira. Necesita uno ayuda profesional. Necesita uno como familia más bien. Porque uno como adicto no lo acepta. La familia tiene que observar, sus amigos tienen que observar a sus seres queridos. Y si tienen ese problema que acudan a la ayuda profesional porque si no lo hacen así de drástico, como lo voy a decir, se les va a morir. Va a terminar en cárcel, en el hospital o en la muerte. Y hay que tomar las riendas, quieras o no quieras, vas para adentro. Claro. Hablando de vas para adentro, Rafa, tú llegaste a mencionar que estabas cegado por el manto de la drogadicción, de las adicciones. Y hay mucha gente que no se da cuenta hasta que toca fondo, ¿verdad? O sea, se habla mucho en AA de tocar fondo. Para ti, ¿cuál fue tu fondo, Rafa? En realidad, no toqué fondo porque no puse en peligro mi vida ni toqué fondo. Simplemente tomé la decisión de pedir ayuda. No, 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 es que también es muy ambigua la palabra tocar fondo. Para mí es lo mejor tocar fondo. Ay, es que me tomé 10 cervezas, yo me tomaba una, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, estoy vivo. Y toqué hasta donde tenía que tocar, a tal grado donde me tuve que internar por cinco meses en una clínica en Baja del Sol. Le mando un saludo a Julio César Chávez y le agradezco la labor que está haciendo. Y pues recibí la ayuda necesaria. Tenía que pasar por todo eso para hacer ajustes en mi vida y para hacer lo que soy ahorita. Y es de día a día la lucha. Rafa, obviamente una de las cosas era identificar que tenías un problema. Pero hubo ángeles a tu alrededor a quien tú quisieras agradecer, aparte de Julio César, que te motivaron a ir y buscar ayuda. Claro, claro. A mi compadre Roberto Tapia, a mi familia, a Carlos, mi primo, también. También a todos los que estaban dentro de la clínica porque nos hicimos hermanos de la misma adicción y nos apoyamos y nos ayudamos. A mis amigos, a mi papá, mi mamá, a mis hermanos, a mis primos, a Telemundo también. A mucha gente que hoy sé que son mis ángeles. ¿Cómo es tu relación ahora que estás en tu recuperación con tu familia? ¿Ha cambiado en algo? Es mucho más cercana, mucho más cercana. Yo a los 17 años, como les comentaba, me salí de mi casa. Y ahora que ya tengo más contacto con ellos, pues en realidad estoy retomando momentos que me había perdido. O sea, cumplí años, problemas familiares, sobrinos que los dejé así, ahora están así, que apenas estaban estudiando y ya están graduados. Si jugábamos Nintendo, ahora ya juegan PlayStation, no sé qué, cosas así que estoy retomando. Me estoy reconciliando en todos los aspectos. Por ejemplo, este estudio, yo antes estaba en el otro estudio, cosas. Me siento como un bebé recién nacido. No tan así, pero sí estoy retomando mi vida, como debe de ser. Obviamente tu testimonio es importante, importantísimo para muchísima gente que te ve y que te admira. Porque muchos van a seguir tu ejemplo. Para ti, ¿qué fue la enseñanza más grande que te dejaron las adicciones? Que no hay que jugar con ellas, que no es un chiste, que no hay que abusar de ellas. Y si ven que alguien está en peligro, alguien está abusando de ellas y no lo acepta, está en negación, en resistencia, que busquen ayuda. Es que justo de eso te quería preguntar, porque decías, hay que pedir ayuda. En tu pregunta, hablabas de personas que te ayudaron y que te han estado ayudando, Rafa. ¿Cómo se pide ayuda? El adicto nunca va a pedir ayuda. La adicción siempre va a querer su dosis y siempre se va a querer drogar, siempre va a seguir lo mismo, va a seguir en el rollo de la soberbia, el ego. Yo puedo solo y todos me la jajan, ¿no es cierto? La ayuda la tiene que aplicar la familia. La familia tiene que llamar a una institución profesional, de profesionales, y que le ayuden a esa persona. O sea, el adicto nunca lo va a aceptar. Y ahora, una vez que comienzas este proceso de rehabilitación, ¿cómo se vive? Porque es un proceso lento, es un proceso difícil. Es un proceso de día a día, todos los días. ¿Cómo es? Desde que me levanto, le doy gracias a Dios, le pido a Dios que me dé fuerza y cuando me acuesto, pues que gracias por haberme dado fuerza de mantenerme sobrio. Y darle repasada a las reuniones también, ahora por Zoom es muchísimo más fácil. Traer tus libritos, tus hojas sueltas de AA, comunicarte con los compañeros, tomar en cuenta siempre mi pasado, porque si uno no toma en cuenta su pasado, está condenado a repetirlo. Y ahí está presente todo el tiempo. Y comunicarte con tus compañeros también. Rafa, en AA hay una oración que los compañeros que están activos buscando sobriedad la tienen como una especie de mantra. Y es la oración a la serenidad. Exacto. ¿Para ti qué representa esa oración a la serenidad? Pues es la oración que me ayuda a entender las cosas y tener la sabiduría para aceptarlas. Hay cosas que no puedes cambiar. Hay cosas que definitivamente no puedes cambiar. Y las tienes que aceptar. ¿Has tenido que cambiar algo de tu entorno, de tus amigos, de las personas que te rodean? Definitivamente sí. ¿Hábitos también? Claro, claro. Hábitos, obviamente, pues sí. Me cuido mucho. Me cuido mucho en cuanto a... Si me siento un poco expuesto a ciertas situaciones, se prenden los focos rojos, las banderas rojas, simplemente me alejo. No me expongo. Simplemente no me expongo a... No le juego al fregón. Rafa, nosotros sabemos que dentro de la cultura hispana o latina se da mucho en la copa, el alcohol, el drink, en los festejos y todo. Y obviamente, bueno, tú estás en este proceso de sobriedad y de recuperación. Sí. ¿Cómo manejarás ese tipo de situaciones en donde la gente quiere festejar contigo y con el alcohol? Ya he estado expuesto a esas situaciones. Y entonces, ¿cómo las manejas? ¿Cómo las haces entender? Me siento muy contento, muy fuerte porque las he sabido llevar. Eso. A todo dar. Eso. Me divierto con otras cosas y cuando llego a casa me siento muy contento, me siento con más fuerza, me siento feliz. ¿Cuál es tu motor? Porque me la... ¡Pi! ¡Eso! ¡Claro! ¿Y qué es lo que te motivas? ¿Verdad? Es que ahí están, ahí están y es que mira, la recuperación es para quien quiere. Exacto. Yo sí me quiero recuperar. Si no me quise recuperar, ya hubiera llegado a p***, pero no. Te vemos muy bien. Con muchas ganas de seguir adelante y eso nos da mucha felicidad. Ya regresamos con más de Rafael Amaya, quien en hoy día abre su corazón y no se vaya. Ya estamos de vuelta aquí en Hoy Día con Rafael Amaya en su regreso a su casa, Telemundo. ¿Qué se siente ser un hombre irresistible? No solamente para las mujeres, sino también para los caballeros que te admiran por los personajes que interpretas en todo lo que has hecho. ¿Qué significa? Pues bueno, es producto de la televisión. En realidad yo no me veo en el espejo y digo, soy irresistible. No, yo creo que es parte de creérsela. Yo me veo en el espejo y no me digo esas cosas. ¿Qué te dices? ¿Qué me digo? Nada, te ves de la ch... Necesito el ejercicio, necesito ponerme las pilas. Antes, hablando de eso, no me podía ver al espejo, a los ojos, ni por cinco segundos. Poco a poquito fue un proceso. Después ya me pude ver diez segundos, después quince, después veinte, ahora ya no me quito la mirada del espejo. ¿Por qué? Porque pues en realidad me daba un poquito de vergüenza conmigo mismo. ¿Por qué? Porque tenía muy descuidado mi niño interno. Me reclamaba a cada rato. Me daba vergüenza verme a mí mismo en el espejo. ¿Tú crees que tu autoestima ha crecido y estás mejor que nunca? Estar en contacto con mi niño interno me ha ayudado mucho a despertar mi lado creativo, a reconciliarme con él porque mi niño interno me dice, ¿qué onda? Yo te veía casado, yo te veía con una casa enorme, con varias viejas, y esto, o sea, jugando con tus perros, con hijos. Yo lo tuve ignorado, olvidado durante mucho tiempo, mi niño interno, entonces me da vergüenza verlo al espejo. ¿Qué te parece si seguimos abordando este mismo tema del otro lado de la pausa, vale? Ahora vale. Continuamos aquí en Uno para Todos con el talentoso Rafael Amaya. Mucha gente que te está viendo ahorita en este Uno para Todos está pasando por un momento de adicción difícil. Sus familias también están pasando por lo que... Claro. Diles algo, ¿por qué no ves a la cámara, Rafa, si me permites? Y diles algo a quienes te están viendo y están pasando por un momento difícil como los que has atravesado tú. Yo me creía muy fregón, creía que podía solo, y no era cierto, no era cierto. La vida, la vida es muy corta, voltea a ver a tu alrededor, volteate a ver al espejo, y pregúntate si estás feliz con tu vida, habla con tu niño interno, pregúntale, apapáchale, apapáchalo, a ver si se deja, porque debe estar muy enojado contigo, lo has de tener muy olvidado. ¿Cómo vas a tener a tu madre? ¿Cómo vas a tener a tu padre? ¿A tus hermanos? ¿A la gente que te quiere? ¿Tienen ahí a una persona, un bulto, a alguien que no sirve para nada, nomás para drogarse? ¿Qué has hecho? ¿Has robado para drogarte? ¿Te has prostituido para drogarte? ¿Qué has hecho? Pregúntate, tú nada más sabes qué es lo que has hecho, hermano. Y no es correcto que hagas sufrir a tus seres queridos por una droga, por una copa, por tu ego. Seguramente no trabajas, seguramente no haces nada, nomás estás ahí de c***, haciendo nada más que drogándote. Reacciona. Vas a matar a tu mamá, le rompiste los sueños a tu mamá, los sueños de cristal a tu madre. El c***, póngale pip, el c***, madre. Porque esto, esto te va a destruir. Vas a terminar en la cárcel, en el hospital o en la muerte. Una de las tres. Y la adicción es progresiva. Tus amigos, esos que te dicen que son tus amigos, no son tus amigos, c***. Son tus enemigos. Tu primer enemigo ahorita es la droga. Y la tienes que matar, tienes que combatir. Y no puedes solo, no te creas mucho, no puedes solo. Eso no es cierto. No te engañes a ti mismo. Wow. Rafa, en AA el lema es un día a la vez, solo por hoy. Así es. Solo por hoy. Solo por hoy. Y tu vida sin duda ha cambiado drásticamente. Así es, tuve que cambiar. Esta plática que tuve con la cámara se llaman las pláticas de ayuda que hacemos en las clínicas, en los anexos. Para hacerle entender a los que llegan con la negación todavía, con la resaca todavía. Y esto fue muy leve porque no puedo expresarme al cien, porque si no iba a ser puro pip, pip, pip. Y es gritar y se llaman pláticas de ayuda. Claro. En la tribuna se pone enfrente y no tienen que decir ninguna palabra. Entonces, pues, es de ayuda. Es todo un proceso que casi no me gustaría tocarlo porque es muy íntimo y por respeto a los compañeros también. Y ahí más o menos así es. Pero, ¿sí es necesaria la participación dentro de la recuperación de AA? Mi papá también se fue a una clínica internado. Tiene 27 años de sobriedad y precisamente ese es un tema que acabamos de abordar aquí, ¿no? El alcoholismo y la drogadicción. Sí. Entonces, por eso estamos familiarizados por el tema. Pero la familia, lo que dijiste tú, el apoyo de la familia es básico. Es fundamental. ¿En qué aspecto tu familia representó ese salvavidas para ayudarte a salir de esa situación que estabas viviendo? Pues, dieron la autorización para que me llevaran a la clínica. Porque yo estaba perdido, estaba aislado del mundo, estaba enojado con todos. Pero no era yo. Yo, antes de perdonar a los demás, me perdono a mí mismo porque aquella conciencia que tenía en aquella época, yo pensaba que era la correcta. Pero no lo era. Y me perdono. ¿Y tú crees que por todo lo que viviste defraudaste de alguna u otra manera a tu mamá y a tu papá? No. No, no, no. Ellos me dijeron, mi hijo, tú desde antes de que hicieras todo eso ya te habíamos perdonado. ¿Son tus papás? Amor incondicional. Claro, claro. ¿Qué es lo que piensas cada mañana cuando amaneces? ¿Cuándo amanezco? Pues, cuando amanezco, pues, amanezco acostado y en ayunas. ¿Con hambre? Tengo hambre, tengo hambre. Ganas de ir al baño, sí. A ver, ¿cómo? No, no, cierto. Pues, sí. Después de eso, pues, ya, gracias Dios por eso. Vamos a echarle, vamos para adelante, ¿no? O sea, vamos a iniciar el día o las cosas que tengo que hacer. Yo estoy acomodando y me acomodando. Ya vi, ya vi. Es que ya viste un tema de micrófono, güey. O sea, vamos a hablar. Oye, ¿cómo vas a vivir esta segunda oportunidad, Rafa? Ya la tienes, estás vivo, estás vibrando, estás compartiendo, tienes trabajo, tienes a tu familia, tienes a tus amigos. ¿Cómo es esta segunda oportunidad, Rafa? ¿Cómo se vive esta segunda oportunidad? El solo por hoy, como lo dice. Te levantas en la mañana, ya te preguntaba Nicole, tú te levantas con hambre, dices estoy en ayunas, te rugen las tripas, te paras al baño, te vas al baño y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la nueva vida de Rafa? Pues, lo que tenga que hacer, hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que salir adelante. ¿Le hablas a alguien? ¿Tienes algún ritual? ¿Te pones, te quitas alguna pulsera? Sé que tienes aquí una pulsera que alguien que quieres mucho te regaló. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa con la pulsera? Nada, pues es un balance emocional, balance en el trabajo, balance en todos los aspectos. Estabilidad, estabilidad, porque tienen estabilidad en esos aspectos, tienes estabilidad emocional y lo emocional para mí es fundamental. De ahí viene, de ahí parte todo, la emoción. Oye, hablando entonces de lo emocional, sabemos que has tenido parejas sensacionales, mujeres impactantes en tu vida, pero ¿estás dispuesto a volver a abrir el corazón? Claro, yo estoy abierto al amor, estoy siempre abierto a todo lo positivo, ahora sí a todo lo positivo y al amor, por supuesto. A un matrimonio, hijos, que era lo que comentabas, ¿no? O sea, de una idea preconcebida social que obviamente no encajó en tus planes de vida, pero ahora... Claro, por supuesto. Como les digo, el compromiso ahorita es parte fundamental de mi vida, pero pues ya casarme y todavía ni consigo la vaca y ya quiero hacer los papás. Bueno, entonces podemos confirmar, Rafa, hoy aquí en hoy día que estás soltero. Sí, 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 sí. Muy bien, entonces estás soltero en busca, chicas, creer en el matrimonio y a mí me lo dijo en el camerino. Y en los bebés también. Si quieres hijos, ¿verdad? También, en hacerlos también, sí, 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 también. Bueno, de eso, mamá. Y quiero muchas cosas más también en la vida. Claro, claro. Oye, entonces ese tema vamos a dejarlo para más al ratito. Mientras tanto, regresando a este cambio de hábitos, ¿verdad? Pues dicen que de poetas y locos todos tenemos un poco. ¿Qué hábito extraño tienes que quisieras compartir con nosotros? ¿Hábito extraño? Sí, o costumbre, locura, ¿qué hagas? Fuera de lo normal que la gente pueda saber algo que se pueda compartir, Rafa. ¿Que se pueda compartir? No, pues tengo muchos, pero pues este... Entonces uno que no se pueda compartir. ¿Uno que no se puede decir en televisión? Que no se puede decir, no, pues tengo muchos hábitos, pues este... ¿Qué será? De repente, no sé, decir comentarios raros, diferentes, o sea, cambiar de tema diferente. Para descuadrar a la gente y a ver qué cara hacen. La cara de what, ¿no? Sí, como decirle a la gente cosas de repente sí para descuadrarlos, para sacarlos de onda un poco. Eso. Las reacciones. Ha sido travieso desde chiquito, ¿verdad? Es que todo el mundo de chiquito era maravilloso, todo el mundo de chiquito era especial. Yo, la verdad, era un niño normal. Yo de chiquito hacía esto, decía, no, yo era un niño pobre y normal y ya está. Y pues sí, hacía mis tareas, pero me pegaban y todo. Y sí, ¿a poco no? O sea, todo el mundo cuando habla de chiquito. Yo cuando era chiquito, hacía esto. Ay, 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 ay. Ahora no resulta que eres el super niño. Rafa, pero seguimos con las sorpresas aquí en Hoy Día y una persona que te aprecia y que te respeta mucho, con la cual has compartido en diversas ocasiones, te quiso enviar un mensajito. ¿Quieres ver de quién se trata? A ver. Adelante. Estimado Rafael, para mí es un placer mandarte este saludo. Sé que has luchado por salir adelante. Sé tu cariño por tu familia. Recuerdo como si fuera hoy día cuando tus padres vinieron al estudio y pude ver la cercanía que tú tenías con ellos. Me imagino lo difícil que es sobreponerse a una adicción y tú lo has hecho con mucha valentía, lo has hecho públicamente. Y yo sé que Rafael Amaya volverá a ser el señor de la televisión. Sé que vas a tener mucho éxito. Y para mí, te lo digo con toda sinceridad, es un gran placer poder saludarte y darte la bienvenida por tu regreso a Telemundo. Que te vaya muy bien. Muchas felicidades en lo que viene, Rafael Amaya. Hermoso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la producción por este mensaje. Qué bonito. Un saludo a don Francisco. Respóndele a don Francisco. Muchísimas gracias. Don Mario, don Francisco, le mando un abrazo. Muchas bendiciones. Gracias por ese mensaje. Y espero me pasen su teléfono para saludarlo y lo visitar. Darle un abrazo, tomarnos un cafecito y platicar. Porque pues no tengo el teléfono. Bueno, ustedes también hay que compartir, hay que tener los teléfonos de todos y estar en comunicación con los buenos amigos. Ahora que yo soy parte de la familia. A ver, pues a ver si siento que somos familia. A ver, sí. A ver, vamos a ver si siento. Vamos a anotar tu número de señal. Sí, dale la bienvenida, pero no me dan el teléfono. Espérame. ¿Cómo está la cosa? Hacemos el intercambio de teléfonos fuera del aire en esta pausa comercial que vamos a tomar. Sí, pues sí, pásenos. No, porque se lo dicen aquí, ya lo dicen. O sea, no, déjalo de corazón. De veritas, de veritas. Hay puréillo. ¿De verdad? Sí. Al jalapeño, como dicen. Al jalapeño. Vale. Al jalapeño. Oye, Rafa, pues de veras, en serio, gracias por todo este ejemplo de fortaleza, por tocar un tema que para mucha gente en nuestra comunidad sigue siendo un tabú. Pero aquí lo padre es obviamente ese mensaje de esperanza, que sí se puede, la rehabilitación está al alcance de todos. Sí se puede. Con buena voluntad, ¿no? Sí, es para quien quiere. Exactamente. Es para quien quiere, porque si no quiere, uno busca la manera, porque tu adicción se apodera de toda tu inteligencia, de toda tu imaginación, de los contactos. O sea, uno se hace un mentiroso y luego siendo actor, imagínate. Se nota. ¿Verdad, güey? Es lo mismo. Y pues uno lo consigue y aparte se le nota a alguien cuando anda mal. Claro, claro. Pero ahora te vemos muy bien, Rafa, que eso es lo que importa. De aquí para adelante tienes una segunda oportunidad en la vida. A todos nos has llenado de esperanza, de felicidad. A las fans seguro las tienes así. Mira. Pero, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa? Y al regresar vamos a hablar de eso que pone a muchas mujeres nerviosas. ¿Qué? ¿Qué hay en el corazoncito? Si tendrán oportunidad. Hay un toro. Hay un toro. Estamos aquí en uno para todos, Rafa. Todos estamos aquí para ti y regresamos en breve, ¿te parece? Me parece correcto. ¿A qué va? Gracias. Pero sí es cierto lo de los teléfonos. No, no tengo problema, Rafa. Tengo, es, miren, es un 784. Oye, a ver, Rafa, ¿estás listo para abrir tu corazón a una nueva relación? ¿Para comenzar? ¿Una relación de trabajo? De amor. De amor. Sí, claro, 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 por supuesto. Ahora, siendo muy honesto, ¿te gustaría estar en una relación con una chica que fuera del medio o prefieres a alguien que sea completamente fuera del medio? Pues, fíjate, he tenido muchas relaciones con chicas, actrices, y no me ha ido bien. Entonces, yo creo que hay que cambiarla un poquito, ¿no? Mira. No sé. Y les voy a decir algo, o sea, no es que sea, la recuperación es muy egoísta y personal, y lo sabes, y alguien que, pues, que acepte mi situación también. Claro, que te apoye. Porque, porque me costó mucho y me sigue costando día a día y necesito ese balance también y que lo entienda, ¿no? Porque parte de las recaídas, parte de la adicción también es la situación sentimental. Claro. Y los mexicanos somos muy así, ella me dejó mi vieja, vamos a hacer una peda, o así, y este, y eso, pues, la hacía mucho de que te río. ¿Ya te dejaron también? No, 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 espérate, espérate, no. A ver, pero Niki tiene una pregunta. Dice. Hablando de eso, pues, hay muchas mujeres que, pues, suspiran al escuchar el nombre de Rafael Amaya, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Te consideras un sex symbol? No, no, no. ¿Cómo que no te consideras un sex symbol? Oye, Rafa. Soy un símbolo. ¿Cómo voy a decir yo a veces? Pues, sí, no, soy un símbolo sexual. Pero, bueno, de verdad, cuando te ves al espejo, ¿no dices, bueno, sí soy guapo, gracias, mamá, papá? ¿Cómo voy a decir eso? ¿Cómo voy a decir eso? Porque no, no tiene nada de malo. No, no, no. Reconocer los atributos. No, nosotros los guapos. No, ¿cómo que? Nueva serie en Telemundo. Oye, y tus admiradoras, ¿qué significan para ti? Porque te han estado acompañando, no te abandonan, están contigo en redes sociales, a donde quiera. Son bandas, son luchadoras. Son raza. ¿Qué les dices? ¿Qué les dices a tus? Que manden sus comentarios y hagan un censo a ver si quieren una octava temporada del Señor de los Cielos. Mira, órale. ¿Sí te gustaría hacer una octava temporada? Claro, por supuesto. Sí, claro. Hablando de la gente que te sigue y de tus admiradoras y de tus fans, tengo una sorpresita para ti. ¿Ah, sí? ¿Estás listo? Así. Mira. Hola, Rafa, quiero decirte que eres muy especial e importante para mí. Quiero que sepas que siempre estaremos contigo apoyándote, que eres el mejor actor y que eres un guerrero de Dios, porque Dios siempre le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Quiero mandarle un saludo a Rafael Amaya. Me da mucho gusto verte de nuevo. Eres una gran persona, el mejor actor del mundo. ¿Qué? Ya queremos verte de nuevo en la pantalla. Soy tu fan número uno. Te mando muchos besos y abrazos. Aquí estaremos siempre, tus fans, para apoyarte a todos. Mis mejores deseos. Dios te bendiga siempre. Saluda. Y arre con la que barre. Y estoy muy feliz porque regresas a nuevos proyectos, a Telemundo. Y en verdad, eres un gran actor con un gran potencial. Tu seguridad la transmites ante teles, ante cámaras, ante todo, en verdad. O sea, pues arre con la que barre, con todo lo que se venga. Aquí estaremos siempre, tus fans, apoyándote entre todo. Y, pues, te quiero bastante. Cuídate mucho. Te mando besos. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bravo, bravo. Bravo, bravo por esas personas que mandaron esos videos, porque sin esas personas no seríamos nadie. Nosotros, vivimos de ellos, ¿sí o no? Del rating. Con ellos nada, sin ellos nada, otra vez. Otra vez. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos. Con más sorpresas para Rafa, querido Rafa Maya, que está con nosotros. Uno para todos en hoy día de Telemundo. No se vayan. Muchas gracias. Puras sorpresas. Qué bonito. Muchas gracias. Qué privilegio, de verdad. Muchas gracias por esta exclusiva. Gracias por acompañarnos en hoy día. Gracias por tirar tantas veces el micrófono. Gracias por desentenernos. Que vengan muchos éxitos para ti, Rafa. Muchas gracias. Gracias por estar de vuelta. Gracias por hacerlo por tus audiencias. Gracias por tomar esa decisión, por inspirarnos. Y qué placer de verdad poder platicar contigo. No, contigo. Yo siempre te veía en los otros programas. Soy tu fan. Gracias, Mara. Soy tu fan. Es mutuo. Es mutuo. Felicidades. Al contrario. Muchas gracias. De aquí para allá. Por el apoyo. Y ya somos familia y ahora hay que actuar como familia. Pero que conste, Rafa. Conste. Nosotros queremos también agradecerte el que hayas venido aquí a decir las cosas como son. Que esta es una misión que tenemos en Telemundo, en todos nuestros espacios informativos. A quitarle esta cuestión de mito, de tabú al tema de las adicciones. Es venir a enseñarle a la gente los nuevos comienzos, que la rehabilitación es posible. Exacto. Porque sabes que cuando dicen adicción lo ven como algo malo. Exacto. Como algo, los feos de la sociedad. No. Son gente vulnerable que necesitan ayuda, entienden eso. Y que tienen mucho que enseñar. Y todo el mundo merece una segunda oportunidad. Así es. Exactamente. Pues entonces, Rafa, nosotros nos vamos a despedir. Pero no sin antes darte este espacio para que le des el mensaje a la comunidad que nos está viendo en este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme esperado a todos mis fans, a toda mi gente. Y quiero agradecerle a Telemundo, a todo su equipo, por esta segunda oportunidad. Gracias por haberme dado el espacio y la confianza para haberme abierto de esta manera, como lo hice. Que no me acuerdo qué fue lo que dije, pero lo dije bien. Sí, bien. Porque hablé con el corazón. Y me siento muy contento. Gracias. Muchas gracias a todos. Y aquí vamos a estar dando el acto un rato. Amén. Que así sea, Rafa. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa.